La Viñuela es un hotel malagueño donde las vistas serán el marco irrepetible para una ceremonia inolvidable. Vivid vuestra boda en un ambiente de lujo que os propician estas sierras. Este establecimiento cuenta con unos jardines ideales para vuestro enlace, ya que os darán la oportunidad de disfrutar de un lugar bello al aire libre y con unas vistas de excepción. En el interior de este coqueto hotel, los diferentes espacios os brindan una serie de salones con capacidades de hasta 800 comensales. En este sentido, las posibilidades de la boda se amplían desde una configuración íntima con pocos invitados a otra mucho más multitudinaria. El salón destinado al banquete se caracteriza por su gran amplitud y una decoración acorde con lo que vais a celebrar. Cada detalle de la ambientación se tendrá en cuenta para que la fiesta sea un éxito. La cocina que se practica en los fogones de la Viñuela se basa en la gastronomía típica mediterránea con guillos a los platos regionales de Andalucía y toques de la tradición más internacional. Una mezcla de sabores y texturas entre las que sabréis escoger los platos que más gustan a vuestros invitados. Esta posibilidad os cede toda la libertad para crear una boda única desde el primer bocado. Vuestras mesas se vestirán de largo para un banquete que siempre recordaréis. Además, el hotel está dotado con 36 cómodas habitaciones en las que destaca su decoración y el confort que ofrecen. Estas estancias serán perfectas para alojaros vosotros o vuestros invitados.